Vamos a seguirlo, pero no sé si Elvia querés, yo sé que Gerardo tiene ganas de seguir con este tema, pero para poder aportar, si sobre esto Elvia y si no vamos a tratar de ir a un bloque. Yo solamente sobre esto me quiero quedar con la figura que desde el inicio también estuvimos hablando que tiene que ver con la intemperie, y esa intemperie me parece una figura que de verdad no la había oído en otras oportunidades, me parece que es la figura que da lugar a lo que nos deja esta ley urgente de consideración, donde nos pone, y le agregaría, nos deja la intemperie sin paraguas. Te quiero decir algo, es un placer realmente compartir un espacio con una maestra y un filósofo, porque la verdad que le encuentran diferentes enfoques, aristas para el abordaje de la temática que lo enriquece terriblemente, nos saca de la discusión diaria, de la dinámica que le damos, y nos hace pensar desde otro lugar, eso está buenísimo. Esta es la idea que estamos haciendo semanalmente. Pero tus aportes son espectaculares, Gerardo, de verdad, yo a ti no es la primera vez que te escucho, pero en cada oportunidad, bueno, los aportes son muy enriquecedores, porque no todos manejamos los mismos temas con la misma profundidad, entonces si hay personas, ciudadanos, compatriotas, que aún tienen dudas, seguramente haya otros aspectos que hoy no tocamos en este intercambio, que también estas reflexiones nuestras le puedan trasladarlas hacia lo que tienen dudas, y tomar una cierta analogía con respecto a esto que estamos hablando aquí. El otro día decía en el Twitter, uno contra tres estaba Gerardo en la televisión, yo puse en el Twitter, y realmente argumentaste con una racionalidad, no solo política, sino de fundamentación altamente necesaria para esos sectores que les importa, a todos los sectores, para esos sectores que les interesa mucho saber esta racionalidad económica, que tú la fundamentaste muy bien en distintos plazos. Así que creo que yo me siento gratamente agradecido por poder dialogar con ustedes dos, yo me veo totalmente enriquecido en este intercambio, y bueno, para finalizar les propongo hacer un bloque de síntesis, pero no tenemos por qué hablar de lo anterior, o sea, ¿qué traerían ahora, si pensamos en los indecisos, en las indecisas, en aquellos que quizás perciben o no perciben este estar en la intemperie, que presuponen que hay un discurso de la libertad que sería mucho más atractivo cuando en realidad están enfrentados a quedar expuestos, Entonces, ¿por qué esta cuestión de poner bajo sospecha de que la ley de urgente consideración, no solo por sus formalidades y sus contenidos, le está haciendo mal a la democracia, le está haciendo mal al ser republicano, sin tampoco por esto, y esto yo creo que es muy importante aclararlo, digamos, este no es un fin del proceso, es que la sociedad pueda lograr incorporar en la diferencia de las visiones algo que nos aumente en capacidad democrática, digo porque no quisiera que este diálogo quede como que nosotros somos los que nos estamos planteando de que se hunde el Uruguay, no, no, lo que estamos diciendo es que esto pone en mayor vulnerabilidad, pone en mayor intemperie, justamente, Entonces, bueno, te doy unos poquitos minutos, Silvia, y después de unos poquitos minutos a Gerardo. Yo te agradezco los poquitos minutos y los voy a aprovechar, capaz que ni usando muchos minutos, pero sí tomando este acto democrático de referéndum como una oportunidad, y verlo desde el lugar de la oportunidad, de la oportunidad de a cada uno de nosotros de ejercer nuestra ciudadanía, de ejercer lo que nuestra democracia nos posibilita, que es incidir de cierta manera, sin colocar bajo sospecha, pero sí con la criticidad necesaria de cada uno de los ciudadanos, el 27 de marzo decir, bueno, está bien, esto es una oportunidad, una oportunidad que tiene el país y la ciudadanía, de decir, voy a incidir en lo que me parece que es necesario debatir, voy a tomar esto como esa oportunidad, solamente por ahí. Bien, que esa oportunidad sea proporcionada para todas y todos, ¿no? Gerardo, yo voy a atar este último concepto que nos deja Elvia de la oportunidad, atándolo, digamos, con la génesis de este proceso de referéndum, que fue una oportunidad donde nos encontramos en primera instancia, organizaciones sociales del campo popular, que hacía muchísimos años que no teníamos un objetivo en común, y ahí tuvimos que construir entre todos y todas un objetivo propio, que nos identificara a todos, que tuviese, contuviera, digamos, la esencia de todas las organizaciones, pero sin embargo a partir del renunciamiento, porque todos teníamos diferentes miradas, que ir por el camino largo, por el camino corto, que por toda la luz, que por algunos artículos, que no se podían impugnar los artículos que había votado el FAC, que sí, bueno, en realidad fue un acto de la sociedad civil, digamos, de juntarse, de escucharse, y esto es muy importante, escucharse en este momento de mucho ruido, de muchos estímulos, que estamos en las redes sociales nos enloquece, juntarse en las organizaciones sociales para construir un camino propio, y ese camino propio lo hicimos a partir de dejar nuestras profundas convicciones, algunas de lado, y decir, bueno, dejo renuncio a esto para hacer prevalecer el interés general, y ahí ese encuentro, que me acuerdo que en aquel momento nos decían que habíamos demorado mucho tiempo, usted, la ley se votó el 8 de julio, y el 29 de diciembre recién comenzó el proceso de recolección de firmas, y para mí fue un momento fundamental, fundamental, fundante de otro tiempo, de un tiempo nuevo que, por eso quiero agarrar este tema de la oportunidad, la oportunidad de poder ser sujetos de cambio, sujetos sociales que se unen desde los diferentes lugares para construir una mejor sociedad, no desde la vanguardia de nada, de creernos que la tenemos toda clara, sino que a partir, como les decía, bueno, yo vengo desde este lugar, tengo esta mirada, pero para construir con otra y con otros tengo que estar dispuesto a renunciar un poco a toda mi certeza, y decir, bueno, acá hay algo general que tenemos que hacer prevalecer, y que tiene que tener, digamos, una orientación desde lo político, desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, del campo popular, que también, después se sumaron organizaciones políticas, pero desde lo social, hacerme cargo, digamos, de mi responsabilidad como sujeto, en esto de construcción de ciudadanía que decía él, bueno, me parece una semilla este proceso del referéndum, que dependerá, que germine o no, de qué manera seguimos abonando el camino luego del 27 de marzo, pero, bueno, a los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando, invitarlos a sumarse a esta propuesta de anular 135 artículos, votar sí el 27 de marzo, para defender nuestros derechos, para defender las conquistas, sobre todo de la clase trabajadora, de los sectores más populares, y bueno, también verlo como una oportunidad de decir, bueno, acá ni empieza ni termina nada, pero sí tenemos la posibilidad de cambiar la realidad a partir de un involucramiento y un compromiso mayor que tenía, y esto para todos los partidos, no me refiero, en esto no lo estoy atando a una opción política, porque esto también es importante, con esto termino, nosotros nos oponemos al mecanismo de la luz con 500 artículos, con este gobierno puntual, pero si el día de mañana hay otro gobierno de otro color y pretende llevar adelante una ley urgente de consideración de 500 artículos, 600 artículos, vamos a hablar de la misma manera porque pensamos que erosiona los pilares fundamentales de la democracia, y así como esto también es una iniciativa de organizaciones sociales, y no solo política, también tenemos que construir, o ser por lo menos protagonista del tiempo que se viene, en función, digamos, en el compromiso de construir ese tiempo nuevo, bueno, indudablemente el triunfo del SIE el 27 de marzo es fundamental. Bien, entonces digo, un poco para ir cerrando, me quedo con esta cuestión de la oportunidad, de las oportunidades que se abren, o sea, que Elvia nos trae, y esto de las organizaciones sociales que se reenganchan con la ciudadanía, porque una de las cosas fundamentales es que ganamos territorio, ganamos vínculo con la ciudadanía, algo pasaba, y esto no lo podemos perder, no podemos perder el territorio, no podemos perder esto de que las organizaciones sociales sean capaces de expresar lo que la gente necesita, ¿no? y no queden atrapadas en cuestiones a veces que nos alejan de, ¿no? Y esto yo creo que es otro momento para poder charlar en algún momento qué cerca estamos de la gente y qué lejos podemos estar, digamos, ¿no? Mi inserción que es la intersocial acá de la costa y la universidad, ¿no? Y el ámbito académico, muchas de las cosas que discutimos en ADUR y en otros lugares es a veces cuánto nos alejamos del territorio y cómo todo este proceso de juntada de firmas y del referéndum religó a las organizaciones sociales con la ciudadanía y con el territorio que es fundamental. Entonces, yo les agradezco pilones porque realmente para mí ha sido un placer, es un honor realmente poder compartir con uruguayas y uruguayas del mundo un diálogo con dos exponentes y referentes y referentas del movimiento sindical y el movimiento social para que efectivamente él sí pueda lograr no simplemente ganar, ser inclusivo de toda la ciudadanía porque lo que buscamos es esto, que la derogación sea inclusiva para todos. Fundante de un nuevo tiempo. Fundante de un nuevo tiempo. Agradecerte enormemente Nelson por la invitación, agradecerle a Gerardo por el intercambio y bueno, y todo lo que podamos construir desde este lugar, bueno, allí estaremos. La verdad que uno llega a esta hora de la noche bastante cansado, pero es un placer, fue un placer haber compartido este momento con ustedes y la verdad que renovamos la energía para mañana seguir militando esta causa. Ahí va, muchísimas gracias. 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 Gracias.